Muy buenas noches a todos, quiero saludarlos en esta oportunidad, en esta noche pues el día de hoy para mí es un placer darles la finalización del presente curso, ya en este momento pues ustedes veo ahí en el retorno que me están observando, yo siempre lo tengo aquí al lado derecho, en esta oportunidad pues tenemos el retorno del lado izquierdo, quiero pues antes que nada pues agradecerles por toda la, pues primero la participación y demás y pues todo, y lo que pues tiene que ver con la resolución pues de, a nivel de lo que es pues todo el curso, pues espero que haya sido pues de total provecho para cada uno de ustedes, el día de hoy vamos entonces primero que nada pues vamos a repasar pues ya lo que son los temas de, de la tarea que pues ya teníamos por hacer, ya se pues había subido hace unos tres días, se habían subido los videos como tal y ya pues en este momento ya tenemos ahí todo, lo que pasa es que si habíamos tenido pronto pues lo había puesto en una lista de reproducción un poco diferente o no lo había puesto en una lista de reproducción, entonces espero ya digamos ahí ya lo, ya lo tienen ustedes, vamos a recordar que la fecha de entrega que nosotros tenemos del presente curso va a ser el día, el día que jueves 5 de, 5 de mayo o sea entre 8 días para hacerle la entrega pues ya, ya formal pues si es, si es que no la, si no es que la tenemos antes. Vamos, voy en este momento pues voy a, voy a, vamos a revisar pues en este, en este caso pues voy a revisar ya lo que es las personas que ya tienen pues que ya pronto ya han enviado la tarea pues en ese, en ese orden de ideas pues igual pues si hay alguna duda o inquietud la idea es que por favor entonces la podamos resolver con el fin que podamos pues llevar todo esto pues al, al adecuado pues desarrollo ¿no? entonces es digamos el caso, voy a continuar ya lo que, eh, lo que tenemos en este, en este sentido vamos a mirar entonces ya las personas que quedan desarrolladas ¿listo? voy a compartirles en este momento pues toda la pantalla para que podamos observar y de una vez entonces ya pues podemos ir revisando lo que, lo que es esa parte, los he querido digamos así reunir en esa, en esta oportunidad para poder entonces ya pues verificar ya lo que, lo que es el tema de entrega, entonces pues ya con eso vamos a ir revisando quienes son los que han venido pues ya entregando la tarea, recuerden que pues vamos a tener ya, eh, pues ya hoy la finalización, entonces la idea es resolver de pronto las dudas, de las inquietudes que pronto tengamos en el presente curso y con eso pues darle ya la, la debida finalización, bueno me perdonan ahí que pues en este momento puedo tener aquí la internet un poquito lenta pero, eh, la idea es pues revisar esa parte ¿listo? entonces, bueno, te concedo la palabra en este caso pues ya, bueno, aquí se van uniendo algunas personas también a la conversación, entonces pues como tal, eh, vamos a ver pues, eh, la cantidad de personas que pues ya han resuelto, vamos a mirar, entonces en este, en este momento pues bueno, no, al parecer no tenemos, no, no tenemos todavía personas que han entregado, igual pues la entrega pues va a ser el día 5 de mayo, recuerden que, eh, los enlaces los tenemos pues ya lo hemos compartido por WhatsApp y los vamos entonces, en este caso pues a compartir a través de, eh, lo que es el, a través de lo que es la, eh, la parte pues de, del chat, de este chat, ¿listo? entonces eso para que por favor lo, lo tengamos ahí en cuenta, voy a compartirles en este momento pues los enlaces que tenemos de lista de asistencia y demás y pues, eh, quien no haya llenado la evaluación de las sesiones, pues, eh, podemos entonces, eh, ahí ya, eh, podemos entonces, eh, tenerla ahí también, ¿listo? entonces me la piden en cualquier momento, pues, estar ahí, eh, en este, en este caso, ¿listo? entonces por favor tenemos la lista de asistencia y demás, eh, la pregunta entonces sería si de pronto tenemos alguna duda, inquietud frente a la tarea que tenemos que hacer o ha sido, digamos, totalmente, totalmente clara la, la instrucción pues dada al respecto Sí, profe, yo he tenido inconvenientes para realizar el punto 7 que era crear una tabla y el punto 12 y 13 que, 11 y 12, perdón, que era de sacar unas proyecciones Ok, listo, entonces vamos a, vamos entonces a revisarlo, entonces vamos a revisar lo que es el tema, la tarea, eh, bueno, entonces, eh, la idea como tal es que ustedes, pues, puedan, digamos, también así desarrollarlo, listo, entonces nos dice convierta la base de datos, pues, en una tabla, ¿no? entonces aquí nosotros tenemos, eh, estos datos que están, pues, aquí organizados, pues, permítame, miramos, eh, los datos, pues, de qué manera están, aquí nosotros lo vemos, están, pues, ya están, si nosotros nos damos cuenta, bueno, aquí están organizados con el tema de, de una tabla, por eso es que de pronto se ha tenido de pronto dificultades, porque cuando nosotros aquí las seleccionamos, de pronto aquí sí, bueno, aquí sí, de pronto sí me fallé, me fallé un poco, eh, es, eh, pues, al transformarle de una tabla, de pronto no vamos a poder hacerlo, porque, pues, si vemos, en este caso, digamos, ya tenemos, digamos, una tabla, listo, entonces, bueno, les voy a explicar algo, pues, para en este caso, digamos, que ya, que ya está convertido en una tabla, y por eso, digamos, que, que, eh, que quiero, digamos, ahí ya hacer la, la aclaración, eh, es importante tener en cuenta que ustedes sí encuentran, digamos, estos datos, digamos, ya organizados como tabla, es decir, si nosotros nos desplazamos hacia abajo, vamos a ver que estos datos como tal, eh, pareciera que, bueno, no, veo que no están organizados, pareciera que estuvieran organizados en una tabla, y, y de verdad que, ah, bueno, listo, ya, eh, Diana, ya te resuelvo la inquietud, entonces, mire, mire lo que vamos a hacer, eh, esto, pues, nos va a servir para mí, para que lo aprendamos, entonces, cuando nos pase esto, inclusive, pues, si tenemos, en un caso dado, pues, esta situación, vamos a hacer lo siguiente, digamos, que, de pronto, veamos, que no lo podemos transformar en una tabla, y queremos, pues, modificarlo, pero miren que, si uno observa, digamos, en esta parte, digamos, si nosotros nos vamos aquí, ya existe, digamos, en esta información una tabla, ¿cierto? Entonces, insertar, y no, y no estabilitar, entonces, vamos a hacer lo siguiente, cuando están los, cuando están los datos de esta manera, vamos a ver que aquí aplica, lo, eh, vemos lo que es el tema de herramientas de tabla, vamos a ir a la parte de diseño, ¿cierto? y aquí es algo que, pues, también, créame, que ya, eh, podemos así, eh, tenerlo en cuenta, es que, vamos a ir a la opción, aquí, herramientas en diseño, vamos a ir a la opción que nos dice herramientas, y vamos a decir, entonces, convertir en RAM, ¿qué es lo que va a ser esta opción de convertir en RAM? Va a volverme estos datos, de, eh, que estaban, digamos, que en este caso, digamos, teniendo una tabla, pero que, pues, no se deja, digamos así, trabajar en un rango normal, entonces, vamos a seleccionar aquí esta parte, y nos vamos a dar cuenta de que, pues, efectivamente, ya, en este caso, miren, ya nos dice, nos aparece esta ventana emergente, y nos dice, desea convertir la tabla en un rango normal, entonces, le decimos que sí, y entonces, en este sentido, lo que nosotros ya tenemos, eh, lo que tenemos aquí presente, ya es una, eh, ya es un conjunto de datos, pues, que no están hechos en una tabla, entonces, lo podemos hacer de esta manera, ¿listo? Entonces, eso, digamos, es lo que nosotros podemos ver, miren, si es que ya me permite, eh, ubicarlo como una tabla, entonces, esto es lo que podemos hacer. Eh, Paula, y para todos, si es clara la información aquí, como, digamos, como resolver esta cuestión. Sí, señor. Listo. Pues, porque, para que la tengan, eh, es, es, es algo que, digamos, les puede suceder, que de pronto ustedes tengan una, les entreguen una tabla, y entonces ya saben cómo, cómo volverlo un rango normal. Entonces, eh, como tal, entonces, ¿cómo la volvemos otra vez tabla? Entonces, vamos a seleccionar absolutamente todos los datos, los 100 registros, y nos vamos a ir a esta parte, en el menú de insertar, y le vamos a decir tabla, insertar, en este caso tabla, y con esto, entonces, ya, ya nos aparece esta ventana emergente, en la cual, pues, nos va a decir, bueno, ¿de dónde están los datos? Pues, nos va a indicar la, la referencia de los datos que ya hemos seleccionado, pues, previamente. Le vamos a decir, ¿la tabla tiene encabezados? Obviamente que sí, en este caso, y listo. Miren que aquí ya, ya se nos vuelve, pues, otra vez una tabla, y de esta manera también lo podemos, lo podemos hacer, ¿listo? Entonces, esta, digamos, es la, es la solución de este punto, eh, como tal, pues, el punto 7. Eh, bueno, vamos, eh, vamos a ir entonces al siguiente punto, permíteme acá, yo reduzco. Eh, me recuerdas, es que sí tengo de memoria, es el 8, ¿no? Eh, Paula, me decías, ¿era el 8? No, los de proyecciones, que son 11 y 12. Ah, el 11 y 12, listo. Entonces, el 11 y 12, vamos a, a trabajar con lo que son la, eh, con lo que es la parte, pues, de crédito, ¿listo? Entonces, lo primero, lo primero que nosotros tenemos que hacer acá es hacer lo que pronto hacíamos con el profesor de matemáticas cuando teníamos esos problemas, y es que debemos organizar la información de tal manera que nos permita poder trabajarla, pues, de manera organizada. Yo lo hago acá, digamos, a un lado, pues, para poder, eh, no perder de vista, digamos, esto, y es, y es que aquí nos están diciendo, digamos, en este ejercicio es, si debo tomar un crédito de 50 millones de pesos a una tasa de interés del 0,05%, con plazo de 40 meses, calcule la cuota mensual. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, vamos a organizar, entonces, el crédito, de acuerdo a lo que nosotros habíamos dicho, eh, cuando nosotros entendemos el crédito, que es el valor, en este caso, el valor actual, ¿cierto? Este que es de 50 millones de pesos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En este caso, pues, ya digamos si está aquí, valor actual, vamos a mirar que nos dice, a una tasa de interés del 0,05%, entonces, es la tasa, entonces, esta es la tasa, lo que se llama para la fórmula, entonces, vamos a llamarle, eh, ¿qué? 0.005, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a, eh, aquí lo vamos a diligenciar, le vamos a poner acá, pues, eh, 0.05%, digamos así directamente, listo, ya nos quedó allí, recuerden que siempre para, para indicar decimales, debemos hacerlo a través de lo que es la coma, no a través de punto, porque, pues, Excel lo interpreta como si fuera un formato texto, entonces, pues, vamos, eh, tendríamos a, a tener problemas al respecto. Correcto. Ahora, nos dice, con un plazo de 40 meses, entonces, acá nos va, aquí nos va a decir, entonces, NPR, listo, entonces, número de periodos, entonces, en este caso, vamos a decirle 40, entonces, esto, digamos, es lo que nosotros, pues, vamos a, a tener aquí en esta, en esta oportunidad, entonces, aquí ya, nosotros lo tenemos, es 40 meses, listo, entonces, aquí le vamos a poner meses, pues, para que quede, eh, perdón, así, entonces, ya, pues, los 40 meses, listo, entonces, ya queda, ya queda aquí, digamos, eh, cual, calcule la cuota mensual, entonces, es lo que nosotros llamamos, en este caso, vamos a llamarlo pago, entonces, cuánto, cuánto va a ser, entonces, el pago, aquí lo voy a, a destacar, entonces, pues, es la pregunta, ¿no?, qué es lo que vamos a hacer, entonces, ya teniendo estos datos, vamos a, vamos a tener en cuenta, de que, pues, ya lo que hemos hecho nosotros, es lo siguiente, entonces, como nosotros vamos a funcionar con esta fórmula, vamos a determinar, entonces, cuánto sería la, cuánto sería la cuota, entonces, pues, teniendo en cuenta, pues, esta información, aquí, pues, ustedes pueden organizarla también, digamos, hasta, cierto, eh, digamos, aquí organizar este, que sea formato, aquí los formatos, perdón, entonces, eh, el inicio, permítanme acá, yo lo, aquí con esto, yo los fijo, miren, entonces, miren, aquí yo llego y con este, ya les ha, eh, le doy un formato de contabilidad, digamos, en este caso, pues, me, eh, me lo pone así, pues, eh, como tal, vamos a reducirle los dos ceritos, que, de decimales que no necesitamos en este caso, eh, 0,5% lo dejamos aquí, es donde le presionemos el porcentual, nos va a dar, pues, un poco más, entonces, en este caso, digamos, y 40 meses, listo, vamos a, entonces, a desarrollar la información, pues, teniendo en cuenta la fórmula, ¿no? tenemos aquí, entonces, entonces, ¿cómo va a ser? va a ser, igual, cierto, pago, porque es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, y, entonces, miren que aquí me va a pedir varios datos, la tasa, la tengo aquí, el número de periodos, lo tengo aquí, el valor actual, que es el que vamos a poner, eh, 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 que es el que tenemos aquí, y, bueno, el valor futuro, el valor futuro, ¿cuál es? la idea es llegar a 0, ¿no? entonces, el valor futuro, en este caso, pues, va a ser 0, entonces, vamos a copiar el formato que tenemos aquí, para dárselo a esta parte, entonces, 0, listo, porque, pues, la idea es llegar a 0, ¿no? entonces, entonces, y aquí, pues, si queremos, vamos a ponerle, entonces, pues, en ese caso, pues, vamos a ponerle menos 50 millones, ah, perdón, que pena, listo, ¿por qué le vamos a poner menos 50 millones? porque, de acuerdo a lo que nosotros veíamos, lo que yo les explicaba, cuando Excel entiende, es que usted, y uno lo trabaja, ¿no? que, que, eh, uno parte desde, eh, uno siempre dice, no, debo 50 millones, resulta que para Excel, eso no es que, es un saldo positivo, sino es un saldo negativo, digamos, cuando uno se ubica en el cuadro cartesiano, entonces, lo ubica, uno siempre lo ubica, digamos, en la parte superior, o en la parte más hacia la derecha, pero resulta que se, o lo pone, digamos, en ese sentido, en la parte izquierda, en donde está el menos 1, menos 2, menos 1 millón, menos 20 millones, menos 50 millones, o lo pone abajo, también, en el mismo sentido, entonces, ¿cuál es la idea? a partir de menos 50, y llegar a 0, digamos, es la idea, digamos, de los créditos, entonces, ¿cómo lo hacemos de esta manera? entonces, vamos a llegar, vamos a decirle, igual pago, listo, entonces, vamos a, vamos a identificarle, nos dice la tasa, entonces, de una, ya la, aquí la selecciono, recuerden que, pues, le coloco punto y coma para el otro argumento, el número de periodos, aquí está, que es 40, perfecto, el valor actual, entonces, aquí ya lo dejo así, siempre, digamos, en las sesiones, decíamos que negativo, pero, aquí ya lo puse negativo, entonces, pues, no le ponemos ahí negativo, desde luego, pues, vamos a ponerle, digamos, el tema de valor futuro 0, ¿cierto? ya, ya está, y, desde luego, vamos a decirle, entonces, que sea al final, al final del periodo, entonces, en este caso, lo vamos a poner al final del periodo, listo, entonces, ya me queda, digamos, la fórmula de esta manera, vamos a mirarla, como tal, en este caso, miren, aquí ya lo podemos ver, que está, pues, configurado, y, de una vez, entonces, lo hace, nos da la cuota, ¿listo? entonces, perdón, y, digamos, sí, lo que llamamos noto la cuota, y que sería, pues, como tal el pago, permítanme, porque es que sí se me quiere ir, listo, entonces, vamos a combinarlo, lo voy a combinar, digamos, aquí, para que se vea más grande, y con esto, miren, si ven, aquí lo, picamos un poquitico, vamos a correrlo acá, eh, un poquitico, listo, entonces, aquí, vamos a ubicar el pago, miren, entonces, si yo le hago clic, a la fórmula, miren que la tasa, me va a indicar que es, la tasa, entonces, es F12, o sea, es decir, aquí está, 0,5%, el número de periodos 40, el valor actual, menos 50 millones, y, en este caso, el valor, el valor del futuro, que es donde queremos llegar, que es 0, obviamente, es tasas de interés vencido, listo, entonces, aquí le damos esta parte, y aquí es en donde nosotros, pues, ya tenemos el número de pago, y sería, pues, como vamos a resolver, la idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes, pues, también se familiaricen con este tipo de, de formas, porque, pues, de esta manera, nosotros vamos a poder, hacer estudios, diga, frente a lo que nos, a lo que, a lo que, pues, vamos a ver en los bancos, ¿no? Entonces, allí ya, digamos, así, negociar, y ver, pues, esta parte, listo. Ahora, nos dice, aquí hay una, dice, si deseo pagar en 30 meses, ¿cuál sería la cuota? Entonces, miren que aquí, aquí, pues, yo lo que he hecho es, tener en cuenta que, aquí voy a ponerlo, por ejemplo, miren, aquí lo voy a poner con, número de periodo, 2, listo, entonces me va a decir que son, 30 meses, para el, siguiente punto, entonces, miren, miren lo que vamos a hacer, entonces, aquí le voy a poner, contra dn, pago, pago 2, ¿cierto? Entonces, pues, para tenerlo en cuenta, y vamos a hacer, entonces, la misma historia, igual, pago, y abro paréntesis, entonces, la tasa, va a ser la misma, el número de periodos, en este caso, pues, el número de periodos va a ser 30, la, el valor actual, pues, menos 50 millones, y, entonces, en ese sentido, el valor futuro va a ser, cero, y, ya, pues, finalmente, entonces, me va a decir que, vamos a decirle cero, porque va a ser mes vencido, eso es, eso es lo que significa, estas dos, cuando nosotros hablamos acá, que es el final del periodo, es que el pago va a ser, al final del, de cada mes, o sea, cuando hablamos de la cuota, mes vencida, o al comienzo del periodo, o sea, en el inicio del mes, mes anticipado, si de pronto, como la mayoría de esto, es como, eh, ya, digamos, lo entendemos de esta manera, y entre, entonces, miren que, claro, nos va a dar un valor, pues, un poco más alto, porque, pues, son 10 meses menos, pues, con eso, con eso aquí vemos la diferencia, entre pago 1 y pago 2, estos son los ejercicios, que nosotros, que nosotros, pues, tenemos que hacer, en el punto 11, y en el punto 12, la idea, como les digo, es que ustedes, pues, lo puedan, lo puedan hacer, hacer de esta manera, listo, eh, bueno, Paula, no sé, no creo que eran, esos los puntos, cierto, sí, pero me sigue apareciendo el error, voy a copiar, más bien, sí, eh, no, bueno, no, voy a dejar de compartir, más bien, vamos a hacer esto, eh, compárteme, en este caso, voy a dejar de compartir la pantalla, entonces, mamá, y que te fijé, pues, para dar la, es esto, eh, me puedes compartir, por favor, pantalla, para poder observar lo que estás haciendo, vale, listo, entonces, con eso, esto, eh, bueno, mientras tanto, voy a leer el comentario, buenas noches, profe, qué pena no activar el micrófono, pero no me sirve, tengo una inquietud, lo podemos dejar en una hoja, o debe ser en una tabla en general, no, lo pueden dejar, pueden dejar todas las respuestas, en una, en una sola hoja, como, eh, la idea, pues, es, eh, pues, que se vea, eh, que se pueda, digamos, así, organizar, digamos, eh, ya, digamos, la, la, la forma, digamos, en la que ustedes lo hagan, pueden hacerlo, digamos, en, en cada hoja, pues, puede ser una, puede, puede ser, pueden hacerlo, digamos, de esa manera, ahí, digamos, el tema libre, lo importante es que, pues, se puede hallar la, la respuesta, pues, de manera, de manera, pues, clara, eso es lo, eso es, digamos, es lo que les está solicitando, entonces, tranquilos que en eso, digamos, no hay inconveniente, bueno, aquí, permíteme un momento, Paula, vamos, eh, voy a activar la pantalla completa, pues, para poderla observar, eh, mejor, permítame un segundito, listo, entonces, con eso, eh, puedes activar la lupa, para poder entonces, acercar, eh, acercarme allí, y mirar entonces, esa parte, ok, es que no tengo, no tengo, eh, la lupa, sí, pero, pues, para que vea que tengo la fórmula igual, sí, vamos, y al darle no, no te está dando, bueno, eh, ah, bueno, pero entonces, ven, dale, presiona por favor, enter en esa parte, y, eh, aquí en la parte derecha, inferior derecha, entonces, incrementale ahí el tamaño de la lupa, eh, al que está, aquí en el Excel, eso, eso, ah, listo, esa era, eso, eso, con eso ya puedo, puedo observar mejor, eh, por favor, eh, dame la primera, bueno, vamos a mirar, valor futuro, cero, cero coma cinco, número de periodo, listo, entonces, vamos a mirar, la tasa, entonces, bueno, vamos, vamos a hacerla, vamos, eh, por favor, borra, borra la, eh, los argumentos que están ahí, hasta el, el paréntesis de apertura, listo, para poder entonces, eso, borralos, eso, para poder hacerlo, digamos, de la manera que, es eso, para observar entonces lo que vamos a hacer, listo, entonces, pino, pago, tasa, entonces la tasa, vas a seleccionar entonces, ese, ese dato, listo, vamos a mirar, listo, ese, ese, ese dato, listo, dale punto y coma, bueno, o coma, creo que ahí, ahí te dice punto y coma, o coma, o coma, porque con punto y coma, no me da ahí, ah, bueno, listo, entonces, es de estos sistemas operativos, que es la coma, listo, el número de periodos, indícale 40, ahí donde te dice 40, eh, el valor actual, entonces, ahí, pues, exacto, es este, y, el, eh, ahí, el valor futuro, dale, entonces, ahí en donde dice cero, y coma, entonces, vamos a darle cero, ok, da, ciérralo, vamos a mirar, listo, entonces, vamos, eh, eh, coló, eh, por favor, eh, colócate en donde dice, eh, en donde está la, la taza, por favor, listo, entonces, claro, vamos a, vamos a mirarlo, entonces, eh, vas a, quítale el, 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 qué, vas a ponerles, eh, sin el porcentaje, vas a ponerle cero coma, es, cero, 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 cero cinco, tres ceros, y el cinco, listo, ahí ya, dale, entre, por favor, listo, entonces, es que lo estoy interpretando, mira que lo estoy interpretando como texto, entonces, vamos a mi, vamos a, vamos a hacer lo siguiente, dale, dale ahí, entonces, en ese caso, ahí, ahí en el cero coma cinco, porque ahí está el error, bueno, vamos a hacer lo siguiente, listo, entonces, ahí, eh, no, no lo, es decir, ponte sobre la celda sin editar, sin, sin habilidad, solo sobre la celda, eso, otra vez en el cero coma cero cero cinco, ahí ya, así, listo, vas a irte a lo que es ahí en el menú, en donde dice número, y vas a, y dale, dale el formato de, de porcentaje, ok, pero mira, mira que ahí está, bueno, vamos, vamos a hacer lo siguiente, que es esto, vas a, vas a copiarlo ahí en esa, ahí en esa celda, por favor, vale, en esa celda, en la siguiente, en la siguiente, vas a darle entonces, eh, dale porcentaje, dale, el formato porcentaje, si, si, vas a darle, es cero coma cero, cero cinco, si, en esa, mira, ah, mira que ya, si ves que ya lo, ya lo admitió, mira, el problema estaba en el, en la celda de la tasa, porque lo estaba admitiendo, era como un formato de número, mira, si ves, entonces ahí dale, dale coma cero cinco, a ver que nos, que nos determina, de una vez, ah, ven, no, entonces dale control z, eso, entonces vamos a, vas a ir a la, a la parte de número, cierto, ah, pero ahí no te sale esa parte, no, ahí sí, ahí estamos, ahí hay un tema, ahí hay, ahí hay un tema que nos está, que nos está, ayuda, eh, que no nos está favoreciendo esa parte, es un tema de formatos, bueno, si quieres ve, ve ahí a la parte derecha, al último donde dice edición, y ahí en donde está, eh, el, el, el tercero, en la, en la esquina, en esa esquina de edición, el S, y dale, dile borrar todo, ok, entonces ahora sí, eh, dale cero coma, cero cinco, por ciento, dale enter, entonces ya debería, es que, porque, o sea, ahí está, ahí, ahí está el error, vamos a ver, porque ahí está sucediendo algo, es con el tema del error, no sé, no sé, no sé ahí por qué, eh, está ahí, ahí, porque, digamos, esa parte, bueno, si, en la fórmula, ven, ahí a la, ahí a la derecha, donde tienes el cero coma, c, eh, ahí en donde, eso, dale, dale, dale ahí el cero coma, cero cinco, ahí en donde está la, es, en donde, eso, entonces, borra el b5, y dile b6, bueno, es b6, c5, eso, c5, dale enter, por favor, bueno, igual ahí te va, pero entonces dale, no, es que, ahí sí, ahí sí hay un tema, digamos, de formato, está, está complicado, por qué, ok, ahí sí es, bueno, dale, dale ahí en la fórmula de pago, SS5, ponle ahí, cero coma, cero cinco, a ver, cero coma, cero cinco, listo, dale enter, ahí no, ahí, demasiados argumentos, ah, no, entonces dale, punto cinco, a ver si nos da, si nos da, no te peta, ahí así es, ahí ya salió, ok, ahí ya, entonces, está, ah, bueno, entonces vas a hacer eso, dale control Z, por favor, listo, y otra vez control Z, eso, listo, ahí está, dale otra vez control Z, para indicar el tema de la tasa, listo, ahí, y ahí, entonces vas a ponerle, cero punto, cero cinco, por ciento, a ver si es por eso, enter, listo, ya, entonces, entonces, aquí lo que, mira, aquí, aquí algo de algo que, pues también, nosotros vemos, es que, y esto, digamos, es una buena lección para todos, y permíteme ahí, déjame, déjame la pantalla, permítemela seguir compartiendo, y es lo siguiente, y es que, miren, aquí lo que estamos viendo, es que en los sistemas operativos, ay, no, no, vuélveme a compartir pantalla, por favor, esa parte, sí, que es para, para ilustrarle a todos, y pues a que nos quede, también hay una grabación, eh, mira, en el, en este ejercicio, ustedes se dan cuenta, que yo siempre manejaba, los dígitos, eran los decimales, con cero coma, pues cero cinco, en estos, en sistemas operativos, como en el caso de, como en el caso del computador, de, de aquí de Paula, estamos viendo, que pues funciona, es al contrario, los decimales, son en punto, y las comas, entonces, las comas son, eh, que, las comas son los miles, las unidades de miles, entonces, esto es lo que nosotros, pues tenemos que tener en cuenta, digamos, al, al respecto, de lo que es, digamos, el tema de las, de la formulación, entonces, entonces, todo esto, digamos, empieza a, a tener, digamos, esta, esta diferencia, y que nos va a permitir, eh, poder solucionar, porque, igual, si ven que, a pesar de que, pues, a nivel de sintaxis, lo tenía bien Paula, pero no le está dando el resultado, eh, indicado, entonces, es por eso, que, pues, en este caso, pues, vamos a, vamos a ver que, si, si se pide comas, pues, es porque en el otro, se va a pedir punto, porque lo va a identificar, como decimales, entonces, eso, digamos, es lo que vamos a tener, en este sentido, aquí, pues, ya miraremos lo que es el tema, las configuraciones, a nivel de lo que son las cintas de opciones, después se podrá, se podrá observar, digamos, ese tipo de cambios, listo, entonces, en este sentido, pues, ya, pues, no sé, ya puedes dejar de compartir, gracias Paula, para, y en ese, y en ese sentido, entonces, entonces, la pregunta que yo quiero hacer, en este momento, pues, para todos, si hay alguna otra duda, alguna inquietud, que, pues, podamos nosotros tener, frente a lo que es el tema, de la, de la tarea, pues, ya, digamos, lo hemos explicado en las sesiones anteriores, pero, si me gustaría saber, si de pronto hay alguna duda, para poder, entonces, en ese sentido, pues, darle, darle respuesta, en ese ejercicio, qué tipo de datos son, muy bien, listo, vamos, vamos a mirarlo, entonces, en este caso, voy a compartir otra vez, lo que es mi pantalla, permíteme, yo, cierro un momento con la cámara, para poder, entonces, mostrarles, y allí, entonces, vamos a, a mirar, entonces, esto, entonces, qué es lo que estamos viendo, digamos, en este caso, es que, estos datos, que está, este aquí, por ejemplo, digamos, aquí, cuando nosotros observamos esta parte, vamos a observar que este, el valor futuro, es un valor numérico, que es, pues, que puede ser, pues, moneda o contable, va, el valor actual, que es negativo, también es un valor, es un formato, pues, número, aquí la tasa es porcentual, entonces, tengamos en cuenta, de acuerdo a lo que, a lo que acabamos de ver con Paula, para que, entonces, pues, sea, 0,5, perdón, 0,05, o 0.05, de acuerdo, pues, a la configuración de cada equipo, ustedes, ya, digamos, ahí la descubren, pues, ya, si no les da por un lado, le pueden hacer por, le pueden dar por el otro lado, digamos, en el sentido contrario, les va a dar, este hace numérico, este hace numérico, y este, pues, lo manejamos como, como, como dato, pues, de contabilidad, pues, como tal, contabilidad moneda, entonces, esto, digamos, es lo que nosotros vamos a, a tener al respecto, ¿listo? Entonces, esos, digamos, son los tipos de datos, y nosotros, pues, aquí manejamos resolviendo, pues, la duda de, de Oliver, ¿listo? A veces, permítanme, aquí vamos a mirarlo, al pregunta, digamos, como tal, alguno tiene algún problema, de pronto, con, en relación con, con la tarea, saben, digamos, como, como enviarla, como tal, o tienen algún inconveniente, al respecto, también, yo fijo aquí, con esto, entonces, es esa parte, ¿listo? Pero no sé si tenemos alguna otra duda, por favor, al respecto, sí, se envía un solo archivo, entonces, ahí vamos a enviar el Excel, se envía un solo archivo, con todas las tareas desarrolladas, entonces, la idea, pues, como tal, es que lo hagamos, a más tardar, el día jueves, 5 de mayo, ¿listo? entonces, en eso, si hay algún inconveniente, por favor, me escriben, y en especial, a los compañeros, que pronto, nos estén viendo en diferido, que por favor, lo hagamos, ¿listo? Entonces, que me escriben, igual, pues, a través de, yo estoy pendiente del chat, del chat, de, que tenemos, pues, ahí en común, de todos, del grupo, del grupo como tal, entonces, eso, digamos, es lo que nosotros, pues, vamos a, a tener en cuenta, bueno, si quería, de pronto, si, tener la oportunidad, también, de saber, en este sentido, pues, también, de las, de las opiniones del curso, y que, la opinión personal, pues, de, de cada uno de ustedes, frente a lo que es el tema del curso, frente a los temas que se trataron como tal. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, es que yo tenía, bueno, es una, una duda que tengo, pero, pues, no referente al curso, sino, lo que pasa es que yo he visto, una fórmula, no sé bien cuál es, que cuando uno filtra, digamos, que yo quiero filtrar por cliente, me sale como un subtotal, o el total de la filtración, sin necesidad de seleccionar, sino que, uno va cambiando de, de fisco, y él va totalizando en la parte inferior, no sé qué fórmula sea. Pues, bueno, para eso, pues, tenemos, lo que es tabla dinámica, tenemos lo que es también los, lo que es la parte de esquemas, entonces, la generación de los esquemas, puede ser, digamos, por ahí, en donde, pues, tú sacas los subtotales, y lo puedes sacar en la parte inferior, o en la parte, o en la parte superior, no sé si de pronto, pues, lo habrás así, porque, digamos, lo que con la herramienta, digamos, de filtro, bueno, puede ser por el tema de, de gráficos dinámicos, pues, puede ser, digamos, por esa parte, no sé si de pronto, podría ser, sería en esa parte, digamos, que, digamos, si lo han, si, si lo han, si lo han visto, digamos, en ese sentido, o, pues, ya sería de pronto, una herramienta más avanzada, que sería, pero, el tema de Power BI, perdón, es que le dicen ahí, entonces, esa es, esa es, esa es, digamos, las opciones que de pronto, que de pronto, digamos, puedo ver, digamos, frente al tema de los filtros, en donde, pues, te puede aparecer en la parte inferior, a través de esquemas, a través de lo que es el tema de tabla dinámica, así, básicamente, como, como también, digamos, lo has podido, digamos, observar, con fórmula, pues, sí, sí, me quedé pronto. realmente, pues, con tabla dinámica, no es, o sea, digamos, es que es más como, una fórmula, donde, digamos, yo voy filtrando, y el automático, en la parte, me va tomando como el total, yo vi una fórmula, más o menos, en internet, pero decía que había que colocar, como, 109, algo así, pero no entendí, bien la fórmula. Pues, sería muy bueno, me parece muy interesante, pues, para, para tener, lo, porque, pues, sí, digamos, son como las, son como las herramientas, que se me vienen hacia la cabeza, pues, o sea, que se me vienen en este caso, porque es que, digamos, por ejemplo, yo les, yo les muestro, digamos, cuando, cuando nosotros manejamos todo lo que es el tema de Excel, digamos, como tal, pues, aquí, digamos, dentro de lo que nosotros vemos, pues, puede ser, sería interesante, digamos, verlo, porque, pues, aquí hay formas, más de pronto para lo que es el tema, de pronto este, el filtro, pues, de pronto, de pronto por el tema de avanzado, de pronto podría ser por esta parte, ¿no? entonces, no sé si sería por el tema de filtro avanzado, si sería bueno, digamos, mirar lo que es el tema de las fórmulas, o, pues, lo otro, lo otro es que, de pronto ya sea algo, de pronto, de Power Query, y de pronto una herramienta un poco más avanzada, pero, si me gustaría, digamos, mirarlo, chévere, que me pudieras, de pronto, si enviar la información, no importa, de pronto el video, donde lo oíste, pues, para poderlo analizar y ver también, porque, porque créeme que, de esto es que uno, digamos, empieza también a nutrirse, de todo este tipo de ejercicios, bueno, listo, vamos, aquí, pues, voy a reducir, pues, el tamaño, bueno, no sé si tenemos, también, ahora nos dice, sub, ah, qué pena, es que esa fue la fórmula, más o menos, no la he hecho, la verdad, pero más o menos, la que yo encontré en internet, y, bueno, vamos a, vamos a, vamos a mirarla, entonces, vamos a examinarla, pues, en este caso, pues, vamos a mirar, qué nos, qué nos habla de ella, pues, aprovechando de que aquí tenemos los datos, como tal, por favor, si tenemos alguna otra pregunta, eh, me van comentando, digamos, al respecto, digamos, aquí voy a poner esto, voy a utilizar, digamos, eh, lo que es el tema, de devolver esto otra vez, rango, le da soqueo, no le quito, el, el tema de, ok, sin relleno, listo, entonces, vamos a seleccionarlo, en esta parte, y, aquí, entonces, voy a ponerlo, otra vez, automático, listo, vamos a mirar, cómo, cómo es que funciona, este tema, en subtotal, vamos a mirar, vamos a mirarlo, como les digo, miren, estos son diferentes tipos de fórmulas, y, igual, lo importante, miren, lo importante en esto, es poderlo examinar, digámoslo, digámoslo de esta manera, porque, pues, si vemos que, que esto, digamos así, nos puede servir, miren, igual, vamos a mirar, subtotal, que nos dice, subtotales, devuelvo un subtotal, dentro de una lista, una base de datos, entonces, nos pide, pero lo primero, es que vamos a examinar, es que nos da, esta parte, perdón, miren, que, me rasca aquí, entonces, mira, vamos a mirar, entonces, lo primero, es, que vamos a mirar, entonces, que nos va a sumar, un poco de subtotales, aquí, ves, veo que no, espérate, porque será que no puedo, los argumentos, que quiero ver, subtotales, subtotales, entonces, miren, aquí, bueno, lo primero es esto, nos va a decir, entonces, miren, miren lo que va, miren lo que nos va a pedir, primero, nos va a pedir, que es lo que nosotros, pues, vamos a, a querer, pues, al respecto, vamos a mirar, primero, nos va a pedir, entonces, en este caso, nos va a pedir la función, entonces, aquí hay varias, vamos a ponerle, claro, miren, que aquí, cuando tú me dices, 109, es porque primero, lo que nosotros vamos a escoger, es la, el tipo de operación, que nosotros vamos a tomar, entonces, mira, que aquí, por ejemplo, vamos a decir que 109, listo, que es la operación, como tal, o sea, que, para que todos, de pronto, aquí pongamos atención en esto, aquí vamos a ver que, aquí nos da, estas opciones Excel, para saber, qué es lo que nosotros, pues, finalmente vamos a hacer, o sea, que si vamos a, a sacar el máximo, el mínimo, los productos, la desviación, entonces, en este caso, mira que acá nos lo saca, bueno, aquí está la suma, como tal, miren que aquí nos la selecciona, listo, el número de la función, y mira que nos habla sobre el tema de referencia 1, claro, aquí, aquí nos está hablando, digamos, como tal, en referencia, voy a, voy a hacerlo, digamos, en este caso, voy a disminuir un poco la, en esta operación, entonces, voy a tomar la referencia 1, entonces, miren que la referencia 1, voy a tomar todas las que tienen, todas las que son del 9 de enero, listo, la de referencia 1, claro, efectivamente, vamos a mirar lo que es la referencia 2, entonces, miren, todas las del 8 de enero, ya lo he hecho, vamos a tomar la referencia, miren que aquí nos está hablando de referencias, entonces, vamos a, vamos a mirar, vamos a mirar entonces, como, como nos da esta parte, pues si, sería, vamos a ver si nos sale, no, pues, usted me, me perdonará en si de pronto, tiene, tiene un error, es que yo veía la fórmula, digamos, cuál era lo que yo quería más o menos lograr, que digamos, que en este caso, si uno filtrara por María Antonia, y una vez me saliera el total de la venta de María Antonia, sin hacer solo esta fórmula, si yo filtré solamente a Jaime Andrés, me sale el total de Jaime Andrés, mmm, ya, entonces, si la estoy haciendo mal, entonces, permíteme a ver, cómo, a ver cómo lo sacamos, espérate, espérate, porque, entonces, si, nos está diciendo el número de la función, vamos a ver si, las referencias, entonces, esto, es, está, está totalmente interesante, espérate, y ver, ya, no, aquí la podemos hacer, digamos, en un momento, totalmente interesante, claro, aquí me va a dar un error, vamos a mirarla entonces, miren que, la referencia, entonces, miren que, subtotales de suma, mmm, ya, claro, ok, vamos a ver, si de pronto aquí, lo hacemos, subtotales, vamos a ver, entonces, si, yo devuelvo, de una lista, eh, total, dentro de una lista, o una base de datos, entonces, vamos a ver, que sea, la suma, a ver, cómo es esto, pues, yo generalmente, digamos, les comento, siempre, siempre me gusta, digamos, preparar, vamos, estamos intentándolo, a ver qué tal, y en las referencias, vamos a ver, si la lista, vamos a decirlo, hacemos así, voy a mirar, a ver si sale, a través de lista, vamos a ver, qué nos, qué nos puede dar, digamos, esta fórmula, aquí vamos a seleccionar, vamos a ver qué hace, ok, aquí lo primero que vemos, es que, bueno, nos da cero, eh, no, 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 definitivamente, bueno, me gustaría examinarla, porque, pues, si estoy viendo, bueno, vamos, voy a mirar, a ver, cómo, cómo es que lo hace, digamos, como tal, subtotales, vamos a mirar, si lo hacemos a través, vamos a mirar, si de pronto, filtrándolas, vamos a mirar, a filtrarlas, a ver, a ver, si filtrándolas, pues, nos pueden servir, no, entonces, está interesante, entonces, este ejercicio, subtotales, a ver, si de pronto, así, pues, automáticamente, no, no, la realidad, no, ahí sí, ahí sí, pues, toca, me tocaría así, revisarla, ver cómo, cómo es que realmente, sí funciona, lo importante, lo importante que yo veo, digamos, en esta fórmula, porque, pues, sí quiero, digamos, así, revisarla, es lo siguiente, mira que aquí me dice, vea, referencia 1, probablemente, ¿será que nos toca poner, es, ahí, las referencias, son los valores, de pronto? Probablemente, probablemente, pero, mira que aquí, y, y es muy sencilla, ¿no? o sea, no, no te pide más, sí, tocaría saber, entonces, sobre el tema de sus totales, suma, en este caso, digamos, podría ser suma, sí, pero, tendríamos que tener, digamos, las referencias, a ver si podemos hacerla, espérate, ah, porque aquí está la fórmula, no sé, sí, qué funcionalidad, vamos a mirarla, a ver cómo, cómo podemos hacerla, 1, 2, 3, 4, y 5, voy a copiarla acá, a ver si podemos hacerlo, digamos, de esta manera, listo, es interesante, yo, mirarlo aquí, igual, subtotales, exacto, y, abrimos, el tema de suma, listo, número de la función, y la referencia, listo, vamos a mirar, vamos a mirarlo, a ver cómo, si puede, pues si puede salir de esta manera, ¿no? bueno, vamos a mirarlo, a ver qué sí, voy a hacer, porque no se está, generalmente, creo que, no, aquí no, esto, debe, yo creo que, esta también, debe funcionar, con otro, con otros tipos, de funciones, si, lo, créeme que, si lo voy a revisar, de pronto, pues no alcanzamos, pero, si lo voy a, si lo voy a revisar, porque, pues debe, también, digamos, funcionar, o sea, no creo que, pronto, solo funcione, así, sola, sino que, pues debe tener, otros, más, más argumentos, al respecto, entonces, porque, pues si, digamos, probablemente, si, porque aquí, debería, digamos, darme, digamos, otros, otros criterios, bueno, vamos a mirar, a ver, qué, qué es lo que nos, qué nos puede ayudar, no, miren, entonces, miren que aquí, nota estas funciones, ah, pero, creo que ya la pude hacer, sí, bueno, pues sería muy, sería bueno que nos explicaras, cómo, cómo, es así, y uno le da, punto y coma, y selecciona toda la parte, de dónde están los valores, esta, no, dónde está, no, el valor que quiero, que es uno, que sería, digamos, los pesos, toda la columna de pesos, y la selección, ya después, yo fui, y me aparece el valor, de lo filtrado, hasta ahí, ya vamos a mirar, así, no sale, filtra a María Antonia, y solo aparece la suma de María Antonia, ya pues, miren, miren cómo, sigue, a ver, claro, y si yo sumo María Antonia, da eso, es que no sabiera, qué significa, digamos, como el 109, o algo así, sí, listo, lo que sucede, es que ustedes, muy, no, y de antemano, sí te agradezco, lo que sucede, es lo siguiente, y es que, lo que pasa, es que los argumentos, uno, uno tiene que tener en cuenta, digamos, lo que es el tema, digamos, aquí las funciones, lo primero, es que te va a dar, siempre, que va a ser, digamos, muy importante, siempre hay que observar, muy bien, digamos, para qué funciona, para cuál es el objetivo, de cada función, y cuando nosotros, generalmente, esto lo vamos a ver mucho, digamos, en algunas funciones, porque, pues, ya está predeterminado, entonces, claro, el 109, inclusive la suma, inclusive no 109, digamos, con sólo el 9, pues, también debería funcionar, teniendo, pues, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, que, pues, es la misma, es la misma del 109, y, entonces, nosotros, pues, aquí los, aquí podemos seleccionar, entonces, para saber lo que es el tema, de sus totales, de acuerdo a las necesidades, que uno tiene, inclusive, también, ahí le debe sumar, también, lo que es la parte de, ¿cómo es que se llama?, si yo quisiera hacerlo, también filtrarlo, por el punto A, debería automáticamente, pues, hacerlo, entonces, eso es lo que nosotros, vamos a, vamos a ver en ese sentido, ustedes lo van a ver constantemente, ustedes lo van a ver, digamos, esta parte, que ustedes están observando, lo van a ver, uno, digamos, con esto, digamos, las diferentes operaciones, que puede dar, cuando se habla, digamos, también, cuando es lazo, cuando son las fórmulas, a nivel de trabajo laboral, y demás, ustedes van a observar, que ahí les va a, digamos, para calcular los días hábiles, digamos, digamos, 15 días hábiles, teniendo en cuenta, que la persona descansa los domingos, y los lunes, por ejemplo, entonces, entonces, ahí te va a salir una opción similar a esta, cuando estamos viendo lo de buscar en la horizontal y la vertical, a lo último, pues, el falso, también, digamos, viene con esta determinación, porque, pues, es como el tema del prediseño, que, que ya se tiene, pues, para hablar con ciertas, con ciertas funciones, entonces, pues, en ese sentido, vamos a observar esta parte, es muy importante, pues, tener en cuenta, que cuando se hable de referencia, o de criterio, pues, eso, digamos, en ese, en ese sentido, entonces, pues, vamos a estar, diciéndole, digamos, en este, en ese caso, siempre que se hable de referencia, o se hable de valor lógico, o se hable, digamos, que, digamos, como en este caso, que aquí se van repitiendo, digamos, referencia 1, o valor lógico 1, o argumento 1, argumento 2, pues, siempre, digamos, que se ha separado, ya sea por comas, o por punto y coma, vamos a tener en cuenta, pues, que, que siempre, pues, vamos a tener lo que es el tema de la referencia, de antemano, pues, sí, me parece muy interesante esto, porque, pues, nos va a servir para, inclusive, para, para seguir, digamos, profundizando en lo que son los temas también de Excel, porque, pues, tarde que temprano, pues, hay una necesidad puntual al respecto, entonces, de esto es lo que uno se nutre, y de hecho, de hecho, pues, aquí es en donde, pues, siempre, digamos, uno reconoce de que, de que, pues, se da, digamos, las estructuras, las estructuras de los temas, y ya, digamos, esto es lo que se llama el aprendizaje autónomo, ¿no? La profundización, ¿no? o sea, no es un hazlo tú mismo, no, significa que tú profundizas, como en estos casos, lo importante, lo importante en este sentido, es que nosotros, pues, podamos también conocer, pues, ya, lo que es, ya, digamos, terminando, digamos, todo lo que es el tema de la programación, y, y cómo, pues, hacerlo, y, cómo, digamos, utilizar lo que son las funciones, y, y la parte argumental, porque a veces se utiliza el rango, a veces lo que es el tema de matriz, y, pues, cada uno de esos puntos, pues, deberíamos nosotros, pues, también, identificar. Bueno, agradeciéndole, pues, de antemano, eso, digamos, es lo que quería, yo no, yo no sé, digamos, si en este caso, aquí, creo que era la, la señora Patricia, la que, la persona que tenía esta parte de, tenía, de pronto, el tema de la base de datos, que habíamos hablado al inicio, de las formaciones hace unos días, hace unas semanas, no sé si, si está por aquí, porque si sería, digamos, muy interesante, para, para poder, de pronto, de antemano, bueno, digamos, con los demás compañeros, ya han revisado, digamos, lo que son el tema de las tareas, lo pueden enviar, recuerden que, miren, vamos a mirar, y, digamos, esto, digamos, mientras me escriben por el chat, o bueno, también pueden interrumpirme, no hay problema, vamos a, a tener en cuenta esto, ustedes envían el trabajo, el 5 de mayo, yo reviso, digamos, ese fin de semana, y a partir de esa semana siguiente, que es la del 8 de mayo, yo estaré, ustedes ya estarán recibiendo, pues, como tal, ya las notificaciones, de que, pues, para lo que es el tema de la certificación, como, como ustedes verán, pues, la retroalimentación se ha hecho sobre los mismos ejercicios de la tarea, para que ustedes comprueben, que, pues, quedó bien, entonces, pues, yo, digamos, lo hago en ese sentido, yo, pues, ahí reviso superficialmente, porque, pues, ya queda la tarea, igual la idea es que ustedes lo aprendan a hacer, ¿no? Entonces, por eso, digamos, lo hago, porque, pues, esto, digamos, es de repetición, el hecho de que pronto yo pueda, digamos, desenvolverme y resolver de pronto algunas, de pronto situaciones que pasan, digamos, como que casi, no sé si ustedes notan, a veces yo noto el error antes de, antes, digamos, de que se ocurra, digamos, antes de que se ocurra, pues, identifico el error, es por eso, es por la, es por el tema de la repetición, porque, digamos, esto en Excel, para que ustedes se vuelvan duros, digamos, como tal en Excel, y que les recomiendo, pues, es, es primero lo que es la repetición, segundo, lo que es el tema de seguir en esta ruta formativa, ya, pues, que, que ya vi un mediante, pues, estarán certificando, pues, una vez se envíe la evidencia, ustedes estarán certificándose en este curso de, de, de Excel Intermedio, la idea es seguir con la ruta formativa, que sería herramientas avanzadas de Excel, o bueno, o como se conoce, como Excel avanzado, lo que pasa es que, no, las certificaciones en Excel avanzado, no les sale a ustedes como Excel avanzado, sino como herramientas avanzadas, de hojas de cálculo, y, pues, seguir ya con las, con lo que es el Power BI, Power BI, Power Query, o sea, que están todas relacionadas, ahorita, pues, estoy preparando, eh, quiero comentarles, estoy preparando ya, todo lo que es el material, todo lo que es un curso, que vamos a iniciar en el, ahorita, en el mes de mayo, aproximadamente, hacia, hacia el 15 de mayo, vamos a, hacer el, el curso, en el cual vamos a hablar, sobre lo que es el tema de Power BI, Power BI, todo lo que es esto, vamos a, vamos a mirar lo que es Power Query, vamos a ver lo que es Power Pivot, vamos a utilizar estas herramientas, y, y créanme, que no, que les va a ser, que les va a servir a ustedes, ¿no? Yo de todas maneras, pues, si vamos a hablar, voy a hablar con, también con Laura, para que, pues, efectivamente podamos, también, eh, desarrollar este curso, también en esta modalidad, pues, y preferiblemente en el horario que, pues, llevábamos, ¿no? La idea, la idea es esta, que ustedes se puedan, eh, puedan saber esto, que podamos avanzar, yo si quisiera, digamos, eh, hacerles una pregunta, y, pues, con, con total libertad, eh, pues, si, si de pronto el uso de la lupa, digamos, me gustaría saber si el uso de la lupa ha sido adecuado, o de pronto hay un tema de mareo, o algo, pues, quisiera, digamos, saberlo, porque, pues, me, pues, me parece a mí, puede ser que esté equivocado, y que, pues, es una herramienta, digamos, adecuada, pero sí me gustaría, me gustaría de pronto sí saberlo, pues, en ese sentido, pero ahí se me, se me fue de pronto doña Patricia, pero bueno, es que sí, creo que era la persona que tenía lo del tema de las bases de datos, que me gustaría, digamos, también, trabajar, pero no sé si de pronto, eh, si me gustaría, digamos, como saber sobre esa parte, si el manejo de la lupa, pues, ha sido el adecuado, o de pronto, pues, eh, puede generar alguna distorsión, si me gustaría saber esa parte, ok, ok, listo, muchísimas gracias, Paula, por confirmarme, es que sí, pues, siempre me, me había generado pronto esa inquietud, y, y de verdad, ah, bueno, listo, eh, listo, bueno, aquí ya, aquí lo confirma, eh, listo, bueno, ah, bueno, listo, muchísimas gracias, listo, bueno, eh, quiero decirles, entonces, que ustedes, eh, para no quedarlos mal, digamos, eh, aproximadamente, ustedes sí, en la segunda semana de mayo, les llega la, la parte, digamos, de la notificación, recuerden que les dice que cinco días, pues, la verdad, pues, ojalá, pero si hay que esperar, digamos, un buen tiempo, máximo, ojo, no es que sea todo eso, pero sí, máximo dos meses, nos están diciendo para esa parte, eh, sí, y se pone muy lento, y se puede llegar a marear, sí, también esa, también esa parte, digamos, también listo, luego la, voy a analizar, porque sí me, sí es como algo que me generaba ahí, y de todas maneras, sí, les agradezco mucho, eh, ya todos llenaron, eh, ya todos llenaron la lista de asistencia, por favor, vamos a hacer, eh, lo siguiente, y de verdad, vamos a, de verdad que me, me alegra mucho, pues, hacerlo, tienen alguna pregunta, si ustedes quieren, de una vez pueden enviar la tarea, o sea, no hay ningún problema, ya me confirman, si, pues me imagino que ya Paula la, la puede enviar, eh, y no sé si de pronto alguno de ustedes ya la, ya la ha enviado, igual pues en esa, en ese sentido, listo, así me gustaría, pues también, eh, tener en esta casa, listo, por temas de conexión, se ve un poco lento, listo, bueno, hay que tenerlo, tenerlo pues ahí presente, bueno, eh, no sé, y qué más, qué más tenemos aquí, bueno, bueno, entonces ya, ya lo sabemos, todos habíamos llenado ya la lista, si sea una duda, el punto 2 es lo mismo que el punto 11 con 30, sí, claro, sí, claro, se cambia el plazo, se cambia el plazo, y de una vez entonces da la respuesta, tal cual como la hicimos, ok, ok, bueno, listo, bueno, entonces vamos a llenar entonces la lista de asistencia, aquí les voy a, voy a compartirles otra vez, lo que es el tema de, la lista de asistencia, como tal, y con eso entonces, pues, creo que es esto, listo, bueno, no sé si tenemos algún otro comentario, es que añadir, en este caso, el punto 7, listo, vamos a retomar entonces el punto 7, el punto 7 nos va a hablar de lo siguiente, entonces vamos aquí a la parte, entonces, el punto 7, punto 7, listo, convierta la base de datos en una tabla, resulta y sucede, que en este caso, ustedes van a encontrar los datos, de la siguiente manera, permítanme aquí, ya lo voy a hacer, entonces, voy a cerrarlo, permítanme acá yo lo cierro, y voy a volverlo a abrir, pues, para, para que nos permita, eh, espérate, no, básico, no, vamos a abrir ese intermedio, listo, voy a abrir, voy a abrir la tarea tal cual está, entonces, pues, como para que nos, para que nos quede, claro, que es lo que vamos a hacer al respecto, porque si, la van a convertir en una tabla, bueno, entonces, permítanme allí, listo, entonces, el punto, ustedes van a recibir esta tabla, van a recibir estos datos, pero, miren que ya está, si ustedes se dan cuenta, eh, cuando ustedes le van, se van, aquí, a lo que es la parte de, insertar, van a observar que, efectivamente, la opción para tabla, está deshabilitada, para volver esto a una tabla, entonces, que es lo que vamos a hacer, nos vamos a ir, a lo que es la parte de diseño, y en diseño, de tabla, herramientas de tabla, diseño, vamos a irnos a que la opción de herramientas, y le vamos a decir, convertir en rango, a partir de que nosotros le decimos aquí, convertir en rango, vamos a tener una ventana emergente, en el que nos va a pedir, pues una confirmación, de que queremos convertir la tabla, en un rango normal, le vamos a decir que sí, listo, ya la volvemos así, entonces, volvemos aquí a seleccionarla, pues yo sé, es una, puede ser muy tácito, van a decir otra cosa, eh, y, a partir de aquí, miren lo que va a suceder, ustedes seleccionan los datos, perdóname si de pronto voy rápido, eh, seleccionan los datos, nos vamos aquí, a lo que es el tema de insertar, aquí en el menú, en la opción insertar, de, de las interrupciones, y le damos clic en tabla, nos va a decir que sí, pues, eh, con esta ventana emergente, sí, donde están los datos, y, entonces la tabla tiene encabezados, aceptar, listo, esto es lo que pues vamos a hacer, al respecto, listo, eh, eso, listo, no, no, antes al contrario, para mí, pues un placer, bueno, ya llenamos toda la lista de asistencia, bueno, igual, eh, no sé si tenemos alguna duda, voy a estudiar el espacio, pues para que cualquier cosa que tengamos en este momento, pues, y con eso, eh, ya resolver lo que son las dudas, las inquietudes, si tienen ya la posibilidad, una vez enviemos este, este archivo, o sea, enviémoslo de tarea, no pasa nada, entonces, pues con eso, inclusive por allá, listo, en el punto 13, ¿se puede hacer con esa misma tabla? claro que sí, sí, claro, toca, eh, ah, bueno, espérate, no, no, espérate, espérate, lo miramos, espérate, lo miramos, como es el punto 13, ok, les digo algo y, agrupe la tabla por días y determine sus totales en cantidades y pesos, listo, entonces, vamos a hacerlo, digamos así, con la misma tabla, bueno, yo aquí, que les, vamos, voy a mirar, vamos a, vamos a seleccionar, vamos a hacer, aquí, digamos, eh, hasta esta parte, vamos entonces a irnos, a aquí, lo que es el tema de datos, nos vamos a ir aquí, a lo que es el tema de agrupar, vamos a agruparlo, entonces, vamos a agrupar las filas, ok, mire, vamos a agrupar las filas, vamos a ver qué, aquí no lo, listo, bien, 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 los materiales, ya les explico, cómo es este tema, listo, ok, listo, entonces, aquí estamos, entonces, aquí lo tenemos ya en tabla, cierto, entonces, vamos a agruparlo, ojo, lo primero que vamos a tener en cuenta, para que ustedes lo tengan allí, es que ustedes van a hacer la selección, no, no del, no del primero, sino del segundo, pues, para que no pierdan la referencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el 5, van a seleccionar, todo lo que es el tema del 5, de enero de 2019, van a ir a datos, van a ir entonces, de una vez aquí a la, a la parte de esquema, le van a decir agrupar, Excel te va a preguntar en esta ventana emergente, si vas a agrupar por filas o ventanas, o filas o columnas, perdón, y le vas a dar a aceptar, entonces, entonces, de una vez, mira que ya quedó, digamos, en este caso, ya quedó agrupado, todo lo que es el tema de, del 5, del 5 de, de qué, de enero, ¿no? Aquí, pues, se me pasó este video, vamos a mirarlo con el 6, vamos a hacerlo con el 6, ok, digamos, vamos a hacerlo con el 6, de una vez, agruparlo, por filas, vamos a ver como nos lo agrupó, para observarlo bien, y de una vez, claro, aquí si, aquí si nos quedó, creo que como nosotros lo deseamos, que así, aquí nos quedó mal agrupado, entonces, tiene que el 5 no quedó como también agrupado, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos entonces, en ese sentido, lo seleccionamos, y le voy a decir entonces, eh, desagrupar, entonces, desagrupar filas, ok, mire, entonces otra vez lo vamos a hacer, aquí, aquí ya le digo, eh, mostrar, para que aparezcan todas, listo, entonces, de una vez, entonces lo vamos agrupando de ahí, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a observar, que hay una pequeña agrupación, digamos, aquí el 6 está listo, aquí no tenemos otra agrupación, que tenemos, eh, más, entonces, miren, vamos a volverlo a agrupar acá, entonces, miren que aquí lo voy a agrupar desde aquí, vamos a seleccionarle todos los 5 enero, bueno, no, desde el segundo, perdón, desde el segundo, para no perder la referencia, entonces, aquí está el otro, me voy a datos, y de una vez, entonces, me voy aquí a agrupar, ok, le doy presionar aceptar, si ustedes se dan cuenta, miren que ya quedó, listo, ya quedó, ya nos quedó agrupado el 5 y el 6, entonces, lo mismo van a hacer con el 7, entonces, este es el segundo, listo, ahora, ¿por qué es el segundo? para que no vayan a perder la referencia, así como cuando ustedes llegan, y digamos, cuando uno tiene un poco de documento, y le pone como una especie de banderita, ahí, como de, sí, como de cintica, para saber, digamos, en dónde empieza, digamos, cuando ustedes tienen un conjunto de documento, y le ponen como una banderita, ahí, un pedacito como salido, para saber en dónde va, esa, esa es la guía de lo que estamos haciendo, digamos, en esta parte, entonces, aquí, pues, estamos agrupando todas las del 7 de enero, y con eso, vean, aquí, pues, podemos revisar, permítanme acá, que tenemos agrupada esta parte, ¿no? Entonces, miren que, miren que aquí, si ustedes observan en este, en este sentido, se van a dar cuenta de algo, y es que, miren, ya está agrupada la de las, las del 5, las del 6, y las del 7, entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Porque, aquí en la, en la pantalla de agrupación, si ustedes se dan cuenta, aquí, esta es la del 5 de enero, la del 6, y la del 7, entonces, si ustedes que ahí está, entonces, ya, ya con eso, tenemos tres agrupaciones, que de, de los datos, esto es lo que nosotros vamos a hacer, entonces, aquí, hacemos esta parte, y llegamos con este, que es el 8, entonces, el 8 lo hacemos así, listo, entonces, el 8, nos vamos, entonces, en este sentido, otra vez, vamos a agruparlo, en el menú aquí, de datos, recuerden que es datos, agrupar, y, le vamos a decir que por filas, ok, entonces, vamos aquí a descender un poco, y lo hacemos de esta manera, y finalmente, entonces, pues vamos a, subirlo de esta manera, así mismo, listo, aquí lo vamos a hacer, con el mueve dinero, vamos a, a, agruparlo, en filas, ok, y, entonces, aquí, perdón, ahí, aquí se me, trató de ir, ya, aquí lo estoy haciendo ya, listo, entonces, y aquí, pues voy a agrupar este último, solo, digamos, este lo agrupan solito, porque es, es el único, bueno, aquí le voy a, bueno, bueno, no, dejémoslo así, dejémoslo así, ya de una vez, y, entonces, nos vamos aquí, a lo que es el tema de, de la agrupación, de una vez, aquí lo tenemos, tenemos todo ya, unificado, ya, ya con esto, entonces, vamos a mirar, lo que es el tema de subtotales, miren, aquí no, aquí no nos lo permite, subtotales, ok, miren, lo que yo he visto, vamos a mirar, a ver si, si nos lo va a permitir hacer, de esta manera, si nos va a permitir hacerlo, lo del tema de subtotales, aquí no nos lo va a permitir, listo, entonces, entonces, que es lo que vamos a hacer, esto es la tabla, vamos a irnos a diseño de tabla, convertir en rango, listo, desea convertirla entonces en rango normal, vamos a mirarlo, entonces, miren que aquí ya, tenemos esto, pues, sigue la agrupación, entonces, miren, miren que aquí, por ejemplo, nos va a decir, en datos, vamos a irnos a datos, vamos a mirar y a ver, si ya nos sale, no sale el menú, vean, si de, si de que ya toca, si ustedes se dan cuenta, aquí no, no, no me lo está permitiendo hacer, el tema de subtotales, con el tema de formato de, de tabla, no tiene que estar, sin, tiene que estar agrupado sin tabla, como ustedes se pueden dar cuenta, entonces, en ese sentido, para que no se compliquen, van a hacerlo, pues, sin, eh, con, eh, con rangos, pues, normales, así como les decía, en diseño de tabla, convertir en rango normal, lo confirman, y listo, para eso, digamos, se pueden volver un poquito en el video, ahí ya lo explico, aquí, digamos, eh, tiene lo que es el tema de cantidad, la suma, pues, por fecha, le decimos así, y miren, aquí ya lo empezamos a tener, por, lo que es el tema, el total, y demás, vamos a mirarlo, digamos, en este sentido, vea, ustedes se dan cuenta, el 6 de enero, también le hace la suma, los subtotales, el 8 de enero, el 9 y el 18, y en general, listo, entonces, eso es lo que nosotros, pues, vamos a tener en cuenta al respecto, entonces, eh, en ese, en ese sentido, es lo que nosotros, pues, aquí, pues, hacemos con el, con ese tema de la tarea, entonces, toca para, para hacerlo, para hacerlo el tema de esquemas, en este caso, lo que podemos ver, es que no, no lo permite con el tema de tablas, sino al contrario, nos toca hacerlo con rangos normales, entonces, eso, es como para que lo tengamos ahí, eh, presente, bueno, vamos a mirar lo siguiente, eh, en este caso, vamos a ver que, eh, ya, pues, ya con esto, digamos así, no sé si de pronto tenemos alguna otra duda al respecto, me gustaría de pronto si saberlo, listo, si ese, si este es el punto 3, este es el de agrupar los datos, entonces, para que recuerden que, nos toca convertirlo en datos, eh, ¿cómo se llama? eh, en rangos normales, listo, entonces, voy a, voy a mostrarles otra vez, en donde lo transforman también en rangos normales, porque, créanme que, eso se, es, se necesita, entonces, miren, aquí llegamos, aquí voy a ubicar esta parte, digamos, aquí, ustedes se dan cuenta, yo, eh, lo que hago, digamos, en este caso, es decir, insertar, tabla, entonces, aquí me dice que, pues, que estos son datos, ya con esto, digamos, aquí ya lo he transformado, digamos, en tabla, si ustedes se dan cuenta, pues, dice insertar, si yo le digo tabla, miren que ya no, ya no lo, ya no me lo habilita, entonces, en ese sentido, se van a ir a herramientas de tabla, aquí en diseño, y le voy a decir, convertirle en un, en rango, normal, con solo una celda, o sea, con una celda que se, se, cualquiera, le dicen, pues, obviamente dentro de la tabla, y lo confirman, y de una vez, miren, si ustedes van a insertar, de una vez, cualquier dato, lo pueden volver, una tabla, una tabla de nuevo, y así hace, pues, el esquema como tal, ¿listo? Entonces, este, es la, es lo que nosotros, pues, podemos hacer, al respecto, igual creo que ya, digamos, no se pierde, lo que es el tema, de los, de lo que es, la parte de, de que, de los esquemas, entonces, pues, para que lo tengamos, allí presente, no sé si tenemos, alguna otra pregunta, vamos a mirarla, aquí el chat, para ser conscientes, pues, de ello, listo, entonces, esto es lo que nosotros, tenemos, al respecto, listo, bueno, yo les agradezco muchísimo, de verdad, la participación, no sé si tenemos, alguna otra pregunta, ok, listo, no, ah, bueno, listo, muchas gracias Oliver, para los demás, entonces, pues, por favor, entonces, vamos enviando la tarea, tenemos hasta el día 5 de mayo, si lo pueden hacer antes mejor, entonces, eso, digamos, en ese sentido, listo, por parte de los demás, tenemos alguna, alguna otra inquietud al respecto, listo, 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 claro, de una, de una vez, entonces, lo vamos a subir, voy a, esta sería, sesión 11, ¿no? bueno, listo, de una vez, entonces, vamos a hacerlo, voy a, vamos a, a subirlo, digamos, en este caso, pues, vamos a, a subirlo,